Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy quería mostrarles dos formas en las que ustedes pueden cambiar el IP hacia una IP extranjera que puede ser de España o que puede ser de Estados Unidos o bueno, otras. Bueno, quiero compartirles esto porque pues a veces resulta necesario para participar en alguna PTC o alguna página de encuesta. Bueno, ustedes saben que uno tiene mayor oportunidad de generar algún ingreso extra en algunas páginas si es que perteneces más que nada a Estados Unidos o España. Entonces por ese motivo es que yo les voy a enseñar dos formas en las que ustedes pueden hacerlo. La primera forma es un poco más sencilla y bueno, las dos son sencillas. La primera forma es este con esta herramienta que es el CyberGhost. El CyberGhost es una herramienta muy este muy buena. Les voy a enseñar a usarlo. Lo primero que tienen que hacer es descargar la aplicación, ¿no? Free, Download. El enlace se los voy a dejar en la descripción del video. Bueno, yo ya lo tengo, les quiero mostrar, pero primero quiero mostrarles mi dirección de IP. Bueno, en este momento mi IP es esta. Vamos a abrir la aplicación que bueno, yo la tengo aquí. La he cerrado. Aquí está. Bueno, ya abrí la aplicación. Nos sale una ventanita al inicio. Esta ventanita nos indica de que pues hay que esperar un turno a menos de que compremos la membresía. Bueno, yo no la deseo todavía la membresía porque la puedo utilizar de forma gratuita. Como podemos ver el CyberGhost nos muestra nuestra ubicación. Bueno, aquí también está el IP. Nosotros podemos elegir el país en el que deseamos colgarnos porque hay estos servidores que son gratuitos. Si hay servidores que pues son licenciados a través de una membresía, primero elegimos el país ficticio que deseamos. Vamos a ver la lista de servidores que son gratis y para servidores premium. Aquí lo pueden ver cuáles son los disponibles. Tiene servidor gratis Finlandia, Ucrania, Polonia, Noruega. Bueno, pueden elegir, no sé, España. Pueden elegir Italia, Francia, Reino Unido, Alemania. Y al último está Estados Unidos. Una vez que eligen, le dan OK. OK. Bueno, yo lo tengo acá ya. Preterminado, le dan IP en automático y pues posteriormente le dan encender. Encienden y esperamos. Lo que va a hacer es utilizar tu línea de internet para que se cuele a uno de tus servidores libres y nos pueda dar una ubicación física ficticia. de lugar al que queremos acceder. Bueno, la mayoría de las mejores ofertas se encuentran en Estados Unidos, solo que hay que tener en cuenta que hay que conocer un poco del idioma inglés. También en mi video les voy a dejar el enlace a una página que está pagando muy bien. Les voy a enseñar, pues, espero que se inscriban. Si es que desean pertenecer a mi grupo, también les voy a dejar la descripción de mi blog y mis canales de YouTube. Y a los que ustedes pueden hacer un comentario, yo les voy a responder cualquier duda que ustedes tengan. Bueno, esto demora porque hay, si no me equivoco, tres servidores libres para Estados Unidos, entonces hay que hacer una especie de cola, ¿no? Y, pues, se está intentando conectar para ver si es que hay un espacio en el que nosotros nos podemos colgar. En este momento podemos ver de que está llegando a ser ubicación que hemos elegido y nos va a dar una nueva IP. Bueno, nuestra nueva ubicación es Nueva York y tenemos, bueno, la IP que muestra, ¿no? Y también nos indica que hay 56 usuarios conectados mediante esta IP ficticia. Otra cosa que les voy a decir que este programa no les va a servir para hacer dobles cuentas para las PTC. Porque, como ustedes se dan cuenta, no se cuelga solamente una persona, sino se cuelga un grupo de personas, ese servidor. Entonces, por ahí puede llegar a haber la coincidencia en la que van a terminar bloqueando sus cuentas. Así que, para otro tipo de utilidad sí les recomiendo, pero para utilizar para PTC no se la recomiendo, ¿no? Bueno, ya estamos conectados. Vamos a verificar nuestra IP. Bueno, esta es nuestra nueva IP, ¿no? 208, bueno, aquí lo pueden ver. Bueno, es la que tenemos, si queremos, lo podemos geolocalizar en el mapa y nos va a aparecer la ubicación que nosotros tenemos. Bueno, ya les mostré una de las formas que para mí, bueno, es cómoda y me ha resultado mejor. La segunda forma es a través de una página. Se las voy a dejar de igual manera en la descripción, es Security Keys. Lo primero que hay que hacer aquí es crearse una cuenta, un usuario. A ver, esperemos que cargue. Nos vamos al área de cliente. Bueno, yo ya las tengo activas, ni por defecto, ya mi usuario y contraseña. Bueno, nos va a salir, pues, una ventanita así como esta, en la que nos va a dar el uso que nosotros le hemos dado diario. Tenemos el plan, porque es gratuito, en el caso que nosotros lo hemos elegido así, si quieren pueden comprar, no me decía. Los servidores que están activos. Estos son los servidores activos. Cuando ustedes se inscriben, les va a llegar un correo en el que les va a indicar la contraseña que le han asignado, así como las IP de los servidores a las que ustedes se pueden colgar. Bueno, la idea es configurarlo. Entonces, para configurarlo, nosotros nos vamos, voy a buscar el mensaje. Security Keys, sí creo que ese es. Bueno, nos va a llegar un mensaje así como este, con un usuario, bueno, con un cliente y con una contraseña, así como los servidores o, bueno, las IP disponibles de las ubicaciones que vemos en el mensaje. Entonces, nosotros vamos a configurar una conexión VPN y para hacerlo nos vamos a panel de control o, bueno, también nos podemos ir al centro de redes y recursos compartidos. Bueno, lo que vamos a hacer es ir a configurar una nueva conexión de red. Vamos a conectarse a un área de trabajo. Aquí les va a salir una ventanita, a ver, como la que les voy a mostrar, sino que yo ya la he configurado, entonces yo les quiero mostrar cómo se configuran los parámetros. Esta es la dirección IP que nos dan, pues, en el mensaje. Estas son las direcciones IP. Podemos elegir cualquiera de estas cuatro. Bueno, no sé si les dan alguna más. Pueden elegir entre las que les dan. Colocan el IP. Ok, luego nos vamos a... Tipo VPN automático. Y nos va a pedir, pues, este, el usuario que nos han indicado aquí, el client ID y el password. Esos dos parámetros van a ir tanto en nombre de usuario como en contraseña. Como yo ya lo tengo configurado, a mí nada más me cuesta ponerle conectar y, pues, se va a conectar. Pero como estoy conectada ya con la otra red, entonces no me cuelgo ahorita. Bueno, eso era lo que les quería mostrar, chicos. Tienen dos opciones. Una, descargar un programa. Y la otra, si no quieren utilizar ningún programa. Espero que les haya servido. Y si tienen dudas, no se olviden de escribirse, de escribir sus comentarios. Y también de suscribirse a mi canal. Denle me gusta a mi video y apoyen, por fa. Chao.